Hola, soy Kiera Arenas y en esta nota hablaremos sobre la importancia de la buena convivencia en la Escuela Pilar Moliner de Nuez. ¿Por qué cree que es bueno que las niñas de ambos ciclos interactúen y compartan? Mira, yo creo que es bueno desde el punto de vista de que interactúen, que se conozcan, que las grandes entiendan que las pequeñas necesitan protección y que puedan convivir en paz. Es muy importante generar la empatía sobre todo, ya que la empatía significa que yo me doy cuenta de cómo está el otro, de me pongo en su lugar, entonces si yo no tengo empatía no voy a entender al otro en sus emociones, en los estados en que se encuentra. Sin empatía no hay una buena convivencia, ya. Yo creo que la labor del profesor es primordial, es muy importante. El profesor es el primer líder en la cabeza de un curso, entonces si su labor va de la mano con generar situaciones de compañerismo, de buen vivir entre las compañeras, eso es lo que se va a dar en un curso, porque él va a propiciar todo eso, él lo va a llevar a cabo, las niñas siempre siguen lo que el profesor dice o hace. Muchas gracias por su tiempo y que le vaya bien. Es importante que haya compañerismo entre ellas para evitar los problemas de convivencia, el bullying que está muy de moda en este tiempo, tener que ponerse en el lugar de la otra, eso es importante cuando hay problemas, sobre todo entre ellas, apoyarse, ayudarse. ¿Cuál es la importancia de la labor de los profesores en la convivencia de la niña? Bueno, pienso que para que tengan más confianza entre ellas, se puedan apoyar, para que así tengan mejor, digamos, su amistad, su compañerismo entre sí, para que ellas puedan interactuar y apoyarse en las situaciones más complicadas o de conflictos. Muchas gracias por su respuesta y su tiempo. ¿Por qué crees tú que es importante que las compañeras se lleven bien y compartan? Porque imagínate que todas las compañeras se llevan mal, sería como todo desarmonioso, lleno de caos. En cambio, si nos llevamos todo bien, con armonía, solidaridad, seríamos, nadie estaría triste, ni con depresión, y no tendría miedo a la otra gente que se la acerque, ni nada de eso. Ya, muchas gracias. Yo creo porque si tú tratas mal a una persona, tú te puedes sentir muy mal cuando te pase eso, y entonces yo creo que todos debemos llevarnos bien con la otra persona. Muchas gracias. Bueno, y eso fue la nota de hoy. Esperamos que le haya interesado. Y este tema tan importante necesitamos que la gente tome conciencia.